Hola, me llamo William Stewart de classesdeadres.net y ahora estoy presentando una partida del torneo llamado la Copa Mundial de FIDE del año 2005. Y Gata Kamsky tiene las piezas blancas y Magnus Carlsen de la pieza negra. Entonces Magnus Carlsen tuvo 15 años durante esta partida, pero un gran maestro de un rating casi 2600. Entonces comenzamos. Entonces hay 4 por Kamsky, respondido por 65 y la defensa siciliana por Carlsen. Entonces específicamente Carlsen está jugando una variante de la defensa siciliana llamada Seveshnikov. Y esta variante de Seveshnikov específicamente está llamada la variación Chelyabinsk, donde se descubrió la variación y sus detalles hace como 30, 40 años. Entonces con D6, el fil G5 y A6 y B5. Entonces amenazando B4, ganando una pieza. Entonces respondido por caballo D5, centralizando el caballo y también tomando control de mucho casillo en el centro. Entonces el fil E7, creo que este es el movimiento de la variante Chelyabinsk. Entonces otros movimientos para la pieza negra es posible como el fil B7 o el fil E6, planeando capturar con el peón y para jugar como F5 y también el fil G7. Entonces esa es una variación diferente acá. Entonces con el fil E7 y tomando, tomando. Y acá la idea más o menos de la pieza negra es para jugar con el fil G5, tomando control de este diagonal y específicamente tomando los casillos la dama blanca no se puede jugar a D2 y específicamente el caballo acá no se puede mover al casillo E3. Entonces la idea más o menos de la pieza negra es para tomar la iniciativa y también su par de alfiles van a compensar para la debilidad en el casillo D6 acá, que es muy débil. Entonces también este peón en B5 es muy débil también. Entonces el caballo E7 es un tema en esta apertura, tratando de desafiar el control blanco de este casillo acá de D5. Entonces el caballo B4 reesforzando el caballo en D5 y ahora con un bloque y A4 inmediatamente. Entonces Gamsky está jugando con mucha fuerza. Entonces está poniendo un montón de presión en Carlson, en el lado negro, porque inmediatamente está atacando esta debilidad y esta formación de peones es A6 y B5 sin completar su desarrollo. Por ejemplo, alfileros y enroque. Entonces a mí me gusta mucho este estilo Gamsky. Cuando está jugando con fuerza y iniciativa está jugando en su forma mejor. Entonces A4 inmediatamente y tal vez para considerar A5 no funciona porque tomando B5 y está clavado el peón en A5. Entonces no funciona. Entonces se toma, se toma y acá A5. Entonces tal vez el lado blanco estaba pensando de bloquear este peón acá en A6. Por ejemplo acá y dama A5. Entonces tiene un montón de piezas amenazando este peón en A6. Casi todos. Entonces A6 una debilidad seria. Entonces para prevenir eso A5 por Carlson y un movimiento buenísimo. Entonces Kamsky estaba esperando para desarrollar su alfil por un momento exactamente así. Entonces el alfil B5 está tomando control de casi todos los casillos en el lado dama. En el lado dama de la pieza negra especialmente. Entonces por ejemplo está controlando todo este casillo. Entonces una posición difícil todavía. El movimiento 16 en la partida y todavía ya es difícil para el lado negro. Entonces cuando estás defendiendo es una táctica muy sencilla pero muy útil para cambiar las piezas. Y esto es importante porque va a reducir la potencia atacante de su oponente. Entonces acá tomando, tomando y alfil A6. Entonces tal vez Carlson está pensando de cambiar este alfil para este caballo para terminar un fin de juego con alfiles de colores opositos. Entonces donde una tabla es más posible. Entonces alfil A6 y alfil C6. Entonces sacando control de más casillos con cada movimiento. Entonces torre B8 atacando en la fila B. Entonces torre A2 que es un movimiento, una maniobra más o menos tópico en esta variante. Porque en B1 no tiene... En A2 está atacando a 5 más y también está definido. Entonces mejor de torre B1. Entonces con dama C8 está amenazando este alfil en C6. Entonces no se puede capturar así. No funciona para la pieza blanca. Entonces en Roque finalmente completando su desarrollo. Y acá no me gusta a todo este movimiento. Alfil D8. Porque es muy... No es que es tan débil pero necesita atacar y contraatacar para lograr un tipo de contrajuego acá para el lado negro. Entonces por ejemplo este peón en A5 va a quedar débil para el resto del juego. Entonces es necesario para el lado negro lograr un tipo de contrajuego. Por ejemplo con... Rey H8 y F5. Entonces creo que... Había el tiempo para tratar de complicar la partida para el lado negro. Porque obviamente en el lado dama va a ser muy difícil para quedar igual allá. Entonces el fil D8 no me gusta. No me gusta de todo. Entonces B4. Y tal vez acá también Carlsen podría jugar. Tomando, tomando, tomando y acá. Entonces capturando con el alfil es mucho mejor. Por ejemplo acá. He tomado D5. Y el alfil sí está fuerte acá en C6. Pero también va a ser difícil para atacar este peón en D6. Y también este alfil en D5. Si el alfil D está abierto. También es posible para atacar este punto en F7. Entonces muchísimo mejor. Pero acá es posible. Es posible para lograr una tabla para el lado negro. Va a ser difícil. Pero es posible porque tiene chances. En el alfil C por ejemplo. Si se puede atacar acá a F2 por ejemplo. Entonces posible debido a la presencia de los alfiles de colores opositos. Podría ser posible para lograr una tabla para el lado negro. Pero en la partida actual. Un poco demasiado tarde con R8. Entonces acá me gusta este movimiento. Entonces está transfiriendo su fuerza a la fila D. Acá para sacar control de todo. Entonces. Reina a C6. Y no tiene ningún tipo de coordinación. Para la pieza negra. Entonces no va a funcionar bien acá. Entonces. Por ejemplo se puede ver. Sencillamente. ¿Qué están haciendo? Juntos. La pieza negra. Mientras que si hacemos la misma cosa con la pieza blanca. Se puede ver fácilmente. Todos están cooperando. Coordinación perfecta casi. Entonces. B5. Y acá. Su plan había. Yo creo que su plan había para maniobrar el fil B6. Controlando la casilla negra en ese diagonal. Entonces. Está así así. Pero con el movimiento. Dama A3. Un movimiento sutil. Más o menos. Está amenazando este peón. Y no se puede protegerlo. Entonces. Tomando finalmente. Yo creo que un poco de más de rotar. El caballo en D5. Y ahora un poco de táctica. Entonces. Definitivamente un poco de más de rotar. Con el filo toma el caballo en D5. Porque. Acá. Dama. Captura el peón D6. Y está amenazando este torre. En F8. Tiene que defender. Entonces. El filo en D7. Entonces. El filo. También podría jugar así. Pero. Creo que. Un poco más fácil. Para el lado blanco. Por ejemplo así. También. E5. Entonces. Acá. Respondido por. El filo en D7. Entonces. Tiene que. Tomar. El. El filo en D5. Y después de eso. Ha ganado un peón. Pero. Ya no está terminado todavía. Porque. La presencia. De los alfiles. De colores opositos. Entonces. Tratando de. De lograr. Un tipo de contrajuego. Con. A4. A3. Por el lado negro. Pero. Dejando este peón. En F7. Y acá. Un error. Gravísimo. Con. Torre F8. Debido a esta táctica. Por Kamsky. B6. Entonces. No se puede defender. El alfile. En E7. Y no se puede. Capturar. La dama. En F7. Porque. Acá. Va a promocionar fácilmente. Entonces. Acá. Se renunció. Magnus Carlsen. Que tuvo. 15 años. En esta partida. Entonces. Una partida. Excelente. Por Kamsky. El saco. Contro del centro. De la iniciativa. Muy temprano. Y. Jugó. Con. Mucha fuerza. Mucha presión. En toda la partida. Entonces. Me llama. William Stewart. De clasesdeajedrez.net. Y gracias por escuchar.